Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, el primero de muchos, Jesús Corona, atacante mexicano de Sevilla, fue el encargado de abrir el marcador para los suyos frente a Levante en el marco de la 33ª jornada de la Liga Santander 2022, el popular Tecatito se lució con una gran definición de cabeza para poner el 1-0 parcial de los sevillistas en el estadio Ciudad de Valencia. Justo cuando todo hacía indicar que veríamos un partido apretado en el inicio, Jesús Corona dijo presente en campo de Levante para anotar el primer tanto de su equipo a los 14 minutos. Asistido por el argentino Lucas Ocampos, el 9 mexicano solo tuvo que tocar el balón con la frente para batir la portería de Dani Cárdenas. Con esta anotación, Tecatito finalmente pudo sacarse la sal y marcar su primer gol con la camiseta del Sevilla, club al que llegó en el último mercado de fichajes procedente del Porto. De ganar hoy, los dirigidos por Julen Lopetegui pueden terminar como escoltas en la tabla a 15 unidades del líder Real Madrid. Protagonistas, Lucas Ocampos parte derecha, el centro, pero como puede recibir solo en esa zona Tecatito, la caza, rebota en el central del Levante, le vuelve a caer a Tecatito, que va a Cárdenas justo delante de él, se vuelve a poner por delante, en Sevilla, minuto 27, garro de agua fría para el Levante, Levante 1, Sevilla 2, Tecatito. Vaya error defensivo por abajo, Noel Rodilla, los jugadores del Levante se llevan las manos a la cabeza. Sí, incluso el propio Rubén Bezo le protestaba algo al colegiador en un error increíble entre Robert Pierre y Rubén Bezo, segundo tanto de Tecatito en esta temporada, lo celebraba muchísimo a la afición sevillista desplazada de Ciudad de Valencia. Se decía y cuando fichó el Sevilla a Tecatito es una de las pocas críticas porque creo que está siendo el fichaje de invierno del equipo andaluz, que no tenía gol, y el mismo dice, no, tengo que mejorar los tiros a puerta porque no tengo mucha claridad en el gol, que lo que ha metido un señor gol, control orientado, verdad que la gente está mal, pero después tiene tranquilidad para picarla en el primero buen cabezazo, es un jugador que sus dos primeros goles con el Sevilla ya lleva cuatro asistencias en 12 partidos, bueno, el Sevilla que estaba dominando. Y ahora levanta para Enesiri Tecatito, gol, 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 de Sevilla, una tarde soñada para el mexicano, doblete para Tecatito, y qué linda definición, metió Jesús Corona, 26 en un partidazo, gana Sevilla, 2 a 1, golazo de Tecatito. La sonrisa, ¿no?, de Lucas Ocampo que viene ahí a saludarse también con Tecatito. Otra vez, los tres de arriba son un dolor de cabeza, le habían puesto la pelota muy atrás a Lucas Ocampo, igual lo ve, le ve, le mete el centro y ahí estaba. Para colmo eso, le queda la pelota a él y define con mucha calidad, ¿no?, porque le queda, fíjate, ya había perdido, ya se le habían pasado, y el rebote hace que la pelota le quede frente al arquero, por supuesto que no dudó, ¿eh?, la tocó por arriba, termina marcando el gol de esta manera, y el Sevilla se pone arriba. ¡Qué bien definido, ¿no?, de Sevilla en el Chutat, la jugada por parte derecha de Lucas Ocampos, mete la sexta, tira de velocidad, se mete dentro del área, encuentra el espacio, ve desmarque en el segundo paro de Tecatito, hacia él va el balón, que es un caramelo, centro medido, y con la cesta el mexicano, bate a Dani Cárdenas, se adelanta el Sevilla, que se acerca la Champions, levante cero, Sevilla uno. La ubicación el Sevilla con estos tres puntos, llega a los 63, se queda a 15 del Real Madrid, ya sabes que aunque empataran a puntos, tiene el gol a veraje perdido con los blancos, pero se asegura, sí, la segunda plaza, y sobre todo, plaza de Champions, se distancia de 6 del Real. El Betis va a lo en pie, a falta de 15 puntos por abajo, cuéntame, Noel, cómo han reaccionado los banquillos. Se levantaba todo el banquillo del Sevilla, celebrando este primer tanto de Jesús Corona, el Tecatito, que se estrena como goleador en la Liga de Primera División, también lo celebraban con gran júbilo los aproximados 30 pizzerados, que se han acercado esta tarde al Ciudad de Valencia. Lucas Ocampos buscará el remate, enganchó Ocampos, trata de sacar el centro, Tecatito, gol, 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 de Sevilla, la armó toda, absolutamente toda Lucas Ocampos, la terminó de cabeza el Tecatito, Jesús Corona, y por esa buena conexión latinoamericana, gana Sevilla en 14, 1 a 0 ante Levante, lo hizo Tecatito, ¿qué qué? Es verdad, otra vez, hablábamos de eso, ¿no? El Sevilla que va, el Sevilla que va, el Sevilla que va, mucha gente en el área, pero Pucamarca lo dejan solo, llegan muy bien para meter la cabeza y para marcar el primer gol del partido. A ver si esto lo despierta un poco más al Levante, si no va a ser un pestín, porque el Sevilla no puede parar, tiene que seguir a buscar y asegurar el resultado. Buen cabezazo, ¿eh? Y buena la jugada.